Familiar, ¿por qué es tan familiar? Familiar, algo que solía saber Familiar, mirando muy fijo al techo Familiar, conozco este sentimiento Y todos quieren que sea mamá Que sea, que sea mamá Y todo lo que hago, lo hago mal Lo hace muy mal Los distraigo con un chiste, una canción Una canción Y tal vez nos ayude a estar bien Familiar, ¿por qué es tan familiar? Familiar, algo que solía ser Que solías hacer Familiar, solía estar muy molesta Pidiendo también un diamante Enloquecer, y a veces los hacía enloquecer Enloquecer, la aman pero atrás la dejarán Sin sitios importantes donde estar Por estar con alguien como yo Familiar, por eso es tan familiar Familiar, es alguien que solía ser Familiar, yo aprendí con la práctica Y ayudo a una familia a luchar Y estar todos en un mismo lugar Y nuestros rostros ver y conversar Mostrando los errores a evitar Parar esos errores de una vez ¡Gracias! ¡Gracias!